Harta de los desplantes y la prepotencia de Gustavo Adolfo Infante, la presentadora Ana María Alvarado puso su renuncia ante los altos mandos de Imagen TV. Te encuentras con las mismas personas, por eso no hay que acabar peleando con nadie. Pues no estás dispuesta a seguir soportando los atropellos del autodenominado periodista de las exclusivas. De repente empezaron a llegarme amenazas. La discusión de Gustavo Adolfo Infante con Joana Vega Viestro y Ana María Alvarado en Sale el Sol estuvo generando muchas reacciones en las redes sociales, siendo algunas muy destacadas como las que tuvieron algunas celebridades en contra del titular del programa de primera mano. Pero ante todo este escándalo Ana María Alvarado decidió contar cómo vivió ese momento y harta de los desplantes y la prepotencia de Gustavo Adolfo Infante, se dice entonces que la conocida presentadora decidió poner su renuncia ante los altos mandos de Imagen TV. Pues no está dispuesta a seguir soportando los atropellos del autodenominado periodista de las exclusivas. Como se sabe, el pasado jueves 8 de septiembre, Gustavo Adolfo Infante simplemente perdió los estribos durante lo que fue la sección Pájaros en el Alambre. No podemos renunciar así como así por dignidad. Yo creo que a ustedes también les ha pasado. Donde arremetió contra Alvarado y Joana Vega Viestro, a la que incluso también amedrentó con pedir su renuncia, debido a que él no podía trabajar más con ella, señalando que consideraba que ellas no trabajaban como él y que aún así desmeritaban su trabajo, razón por la cual él no podía soportar esa falta de respeto. Tras toda esta situación, parecía que las cosas habían mejorado, debido a que Ana María estuvo señalando que los altos mandos de la televisora los habían reunido en una junta al terminar el programa, en donde justamente decidieron hablar sobre este incidente e hicieron que Gustavo Adolfo Infante se disculpara con ellas. Pero pese a estas disculpas, aseguran que esto no había calmado el disgusto de Alvarado, pues dicen que dicha presentadora iría con sus jefes directamente para dejarle su renuncia, debido a que ella ya estaría cansada de todos los arranques y menosprecios que este conocido conductor del minuto que cambió mi destino realiza. Sin embargo, en ese momento no se mencionó si la petición había sido aceptada o si por el contrario habían decidido escuchar al público y mejor sacar a Gustavo Adolfo Infante de dicho matutino. Y es que según aseguran que ante la terquedad de Gustavo Adolfo Infante por defender su propio punto de vista, Ana María Alvarado aseguró que ella estaba cansada de Infante y que por eso se iría del matutino. Sin embargo, también destacan que la situación fue tan delicada que los altos mandos de la televisora convencieron entonces a Alvarado para que recapacitara sobre su renuncia. Y le sugirieron entonces que harían disculparse a Gustavo Adolfo Infante, orden que evidentemente vimos cumplió el periodista. Incluso la propia Ana María Alvarado reconoció que su relación laboral con Gustavo Adolfo Infante no es la mejor y que detrás de las cámaras ha platicado con él para que no haga de sus diferencias un asunto personal. Pero ni siquiera con esas pláticas la periodista logra calmarse luego de que Gustavo Adolfo Infante quisiera minimizar su trabajo y ponerla en ridículo. Todo esto después de que ante toda la audiencia él se refirió a ella como una periodista que no es periodista en todo el sentido de la palabra. Cabe mencionar que dicha información aún permanece en calidad de especulaciones. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.